Profesionalmente, como persona y económicamente Cuando tú logras generar ese estilo de vida Vas a encontrar que realmente tu ejercito Marcha solo, con inercia propia No estoy diciendo que no van a haber problemas Pero ellos van a estar en la capacidad De resolver esos problemas Es un proceso, es un tema de capacitación permanente Y resolución de problemas diarios Tú no tienes que vivirlo Así que, esa es la gran conclusión Que quiero dejarles señores En esta conferencia Tienes que generar una cultura Que te quieras quedar toda la vida En esa organización Si tú logras desarrollar eso Inteligentemente, no impuestos Que logres enamorar con esa promesa de valor interna Te concluyo, lo ratifico Que es mucho más importante El talento humano que el talento de capital Tú con un buen ejército desarrollado Con una muy buena cultura Puedes encontrar el capital Ni el patrimonio económico que consideres Y ahí realmente vas a ser exitoso De resto, jamás vas a ser exitoso Vas a tener un negocio vulnerable Y dependiente Que es lo que queremos combatir Que los negocios tengan Una longevidad mucho mayor En el tiempo Que nunca vorrás ¡Gracias por ver ese video! Y también nos van a dejar eso